Hay un nuevo héroe para las reseñas, pero ya trae una larga carrera. Este hombre fue el único de los dedicados a la explotación del narco en ofrecer que le dejaran la deuda de México y que él la cubriría si le permitían seguir actuando en su tarea. Pero no le tomaron la palabra. ¿Y tú crees que hubiera sido conveniente que nos sacara de un problemón que todavía nos preocupa y nos hunde? Bueno, sé que es una broma, tanto de él como al decirlo yo, porque la deuda es de cantidades que ni él mismo imagina. Pero, ¿habría buena intención? No, es más bien una presunción. Pues el caso es que él hizo la oferta y muchos se lo tomaron en serio. Y luego, era un tipo interesante, apuesto incluso, con un bigotote así tipo Emiliano Zapata y se enamora de una de las muchachas más destacadas de la sociedad en Guadalajara, Jalisco. La sobrina del gobernador. Y se la lleva, por cierto, ya cuando los localizan están fuera del país. Sí. Y luego lo meten a la cárcel y paga su condena y sale, pero los norteamericanos pegan el grito en el cielo diciendo, ¿por qué lo dejan si para nosotros todavía no ha cumplido pagando? Culpándolo, pues, del asesinato de aquel que sí era, que no era. Total, que trabajaba para la DEA. El Kiki Camarena. Exacto, a ese y a su chofer. Y en cuanto salió, pues, se evaporó. Y ahí fue donde los norteamericanos exigían su presencia para que liquidara cuentas pendientes. Pues no. Y después, poco a poco, se ha ido filtrando la idea y la información de que él está convertido en este momento en uno de los principales dirigentes del narcotráfico. El caso es que hoy la Administración para Control de Drogas hace un anuncio contra este mexicano Rafael Caro Quintero y anuncia que está en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos. Y a nivel internacional, obviamente, pues, el subsecretario de Estado para Narcóticos está ofreciendo 20 millones de dólares por su localización. Y, claro, es una cantidad muy alta de las más elevadas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos. Estas ofertas nunca dan resultado. Primero, porque, pues, la principal razón, yo me imagino, no es despreciar un monto así que puedes obtener diciendo, aquí está, aquí anda, sino que muchas veces ya sabes que en el FBI o la DEA hay orejas que más tarde, por más que se quiera reservar tu identidad por la denuncia, se va a averiguar quién fue el que dio el dato. Estás mejor que muerto. Sí, y tú y tu familia. Sí, es dinero maldito. Fíjate que después de que dejaron libre a Caro Quintero, hubo una entrevista que le hizo a Adela Micha, prácticamente fue en una choza. Era como un cuartucho de algún lugar en el campo. Eran dos, como una banquita, una cama, de lo más humilde que te puedas imaginar. Estaba este hombre, Caro Quintero, ya todo canoso, porque lo vimos que tuvo todo ese cambio durante la prisión que tuvo en Estados Unidos, que entró con el cabello negro y salió ya, no puedo decir que he hecho un anciano, pero sí con una imagen totalmente diferente al hombre que habíamos visto. Y decía que él ya estaba, dice, yo ya pagué mis culpas, dice, yo ya lo que quiero es lo que me quede el resto de mi vida, estar tranquilo, fuera de estos líos, disfrutar lo que pueda a mi familia, y ya, aparentemente estar muy lejano a lo que eran estos negocios. Claro que eso es lo que él dijo, ¿verdad? Es muy curioso lo que señala Liliana Marina, porque hay una serie de fotografías desde el principio de su carrera prácticamente, y luego progresivamente, creo que nunca estuvo preso en Estados Unidos, un señalamiento de lo que tú dijiste. Pero efectivamente, al salir, su rostro deformado y su pelo completamente blanco. Sí. Pero ante la salida del Chapo, del Teatro de las Acciones, él se hace cargo de nuevo del negocio a grandes volúmenes. Se llama Tiempo. Pero, oye, pasaron muchos años, no es de que haya sufrido, sino que pasaron muchos años. Entonces, esa declaración que la da él, y dice, no tengo dinero, lo más importante es, no tengo dinero, y coincide con la fuga del Chapo, y dice, y nunca lo he visto, no nos hemos reunido. Que era lo que decían, que lo llamaron para manejar un negocio, que la verdad es que tiene razón, dijo, ya no es mi época. Ya son otros los que dirigen, ya son otras las tecnologías, ya son otras las rutas, yo no sé nada. Entonces, la DEA está mal informada, porque al ofrecer una suma tan elevada, hay que recordar que ellos, como en el Hit Parade, aquel listado de los éxitos más populares de la música, aparece siempre el enemigo número uno, el dos, el tres, etcétera, Manelic. La DEA siempre ha buscado venganza. Eso. No justicia. Eso hay que tenerlo muy claro. Ellos quieren ejemplificar con él, que quien les mata a una gente no se la van a perdonar nunca. Yo recuerdo que salió de madrugada. Dicen que aprovechó ahí como una maniobra legal, cumplió esos veintitantos años, fueron creo que más de veinticinco, y entonces con unos documentos y todo, y cuando notificaron, espérate, ¿cómo que ya se fue? Pero él ya estaba lejos. Hay dos casos. Yo recuerdo cuando Ahumada también fue dejado en libertad, y nomás caminó unos cuantos pasos, Sol María, y vámonos. Sí. Nada más pisó la banqueta y se le acabó la libertad. Ya este cuando lo quisieron, no, este ya tenía todo preparado, seguramente desde antes de su salida. Claro. No, yo creo que tenía una serie de vías de escape listas para aprovecharlas en cualquier momento, y refugios y demás. Yo creo que eso sí lo tenía muy bien pensado, sobre todo porque él veía venir la posibilidad de que lo dejaran ir libre. En Guadalajara, yo creo que incluso ahorita, después de que él salió de la cárcel, sigue teniendo propiedades, y sigue teniendo personas que le apoyaron en su estancia en la cárcel, pero bienes, a lo mejor dinero en una chequera en el banco no tenía, pero sí se sabe en Guadalajara que esa casa de la esquina, que tiene 600, 700 metros, es de caro quintero. Eso se sabía en Guadalajara. Y la muchacha Vidaurri, creo que se apellidaba porque era en cierta forma emparentada con un gobernador de la misma entidad. ¿Qué se haría? ¿Qué sería de ella? ¿Tendría familia? ¿Lo visitaría mientras estaba en la cárcel? No, se regresó de Costa Rica porque allá fue donde los agarraron. Y estuvo en Guadalajara. Y estuvo en Guadalajara. Estuvo en Guadalajara. Recientemente, no sé por qué mi contacto, pues ya no me podía platicar, pero estuvo en Guadalajara mucho tiempo, y la veían ahí en la Plaza del Sol, la veían ahí. Se casó y está totalmente alejada de estos libros. Estos libros. Rogelio García Hernández, de 64 años, en Gustavo Amadero. Yo fui defensor de oficio, y vi cuando Caro Quintero llegó al juzgado 34 del reclusorio Norte. Fue todo un escándalo. Recuerdo que las mujeres estaban alborotadas. Han de cuenta que había llegado un galán de cine. Lo pusieron a disposición del juez Roberto Hernández, que había sido mi maestro, y con quien yo colaboraba. Es por eso que tuve la oportunidad de presenciar esto. Llegó rasurado. No traía bigote. Era alto, de complexión atlética, blanco. Pues yo lo veía como el típico sinaloense. Pero las mujeres hasta gritaban. El lugar estaba lleno. Había gente hasta en las escaleras. Sí, se convirtió en muy atractivo. Un personaje importante. Dentro del mundo del delito, pero en fin. De internet. Eso de la deuda es un mito, Héctor. El mismo Rafael Caro ha aclarado que es una invención de los periodiqueros. No, fue muy importante. Relevante, pues. Cierto o falso. Todo el mundo en México dijo, ya nos libramos de la deuda. Denle permiso de chambear. Claro que está fuera de cualquier consideración. Además, eso de tratar de placer menos a los periodistas, llamándoles periodiqueros. Es absurdo. Periodiquero es un oficio indispensable en el periodismo. Es el que llega con el periódico al lector. Incluso ya hay un nuevo terreno, digamos. Ahora es periodismo de investigación. ¿Qué es lo que está sobre Anaya? Precisamente. Es un ejemplo muy claro de hasta dónde puede llegar. Un grupo de reporteros para descorrer una cortina. Bueno, los casos más importantes en los últimos cinco años son trabajo periodístico, la Casa Blanca, la estafa maestra. Los que más han retumbado son trabajo periodístico. Ninguno es trabajo judicial. Pero yo me acuerdo de periodiqueros, pues, muy... de mucho nombre, vamos a decir, Germán de ESA, se salió a periódicar en la esquina. Y todos los que participaban en ese periódico cuando arrancó, les dieron su tambache y les dijeron, sálganse a vender. Y órale. Bueno, mira, en Tlatloaya. Tlatloaya, así es, ¿no? Tlatloaya. 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 No sé de qué. No. O de qué. Tlatloaya, sí. Sí, el caso. Bueno, ahí fue un periodiquero extranjero. Pero ese es un fraude. Bueno, no sé cómo lo veas tú ahorita, tomas la palabra y me explicas, Manelik. Pero ellos fueron los que vinieron, realizaron una investigación a fondo y comprobaron con fotografías que las víctimas en Tlatloaya habían sido fusiladas de rodillas por los impactos que quedaron en la pared con manchas de sangre y los impactos de bala. Pues nunca se aclaró totalmente ese asunto. Y se llegó a la conclusión que por lo menos una de las mujeres, que según era el testigo ocular en el caso. No, ocular no. Ella solo escuchó. Bueno, que estaba ahí, que no había tenido, no había sido congruente en sus declaraciones. Pues el caso es que el asunto ya había quedado relegado. Y esa investigación de periodistas extranjeros fue lo que volvió a abrir la investigación y a provocar el escándalo. Y es que yo recuerdo cuando nos llegó esa noticia a nosotros, que apenas la íbamos a pasar, que nada más dijeron hubo un enfrentamiento en una bodega de cierto lugar de Tlatloaya y 22 muertos y un policía herido. Y así como que nos sonaban las cuentas muy disparejas, muy desequilibrado ese enfrentamiento, ¿no? Nada más un herido de la policía que además habían llegado estos elementos de la justicia por un llamado anónimo, que habían visto gente armada en esa bodega. Y sentíamos que estaba muy disparejo lo que quedó en cuanto a las víctimas. Y lo que tú dices, llegaron fotografías, había huellas en el piso de cómo se supone los habían tenido a los que ya estaban detenidos, ya los habían, digamos, tranquilizado, ya los tenían en sus manos, y cómo estaban las huellas en la pared. Por eso se destapó todo. Y después se averiguó que tres mujeres, dos por su gusto, y otra era la mamá de una de ellas que quería rescatarla, que prácticamente escucharon todo, porque estaban fuera del área de las acciones, pero también testificó la madre de una de ellas, la otra murió en la misma acción. Y entonces se desató un vendaval.